La reflexión del Padre Goyo tiene que ver con lo que estamos festejando y recordando el fin de semana. Este domingo precisamente, el Día del Padre. Día del Padre. Muchas palabras, muchos regalos, gestos, cartas, mails, saludos, tarjetas. Y no quería dejar pasar por alto tu día, papá. A vos, papá, que estás mirando, vos que estás yendo el asado allá en el fondo, o vos que saliste a hacer las compras, a la carnicería seguramente o al supermercado, o vos, papá, que estás postrado en el hecho del dolor, de la enfermedad. Vos, papá, que esperás a tus hijos, reencontrarte con ellos algún día porque ya están lejos. Vos, papá, mi papá que está en San Luis, que estás solo pero orgulloso de tus hijos, que estamos junto a vos siempre, prepara una oración para que compartamos el Día del Padre. Y esta oración se llama Padre Dios. Ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, a contestar con cariño todas sus preguntas. Padre Dios, hazme tan amable con ellos como quisiera que lo fueran conmigo. Padre Dios, dame valor de confesar mis faltas para con mis hijos. No permitas que me burle de sus errores, ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos como castigo. Padre Dios, no permitas que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Padre Dios, te pido que me guíes todos los días para que pueda demostrarles, por todo lo que diga y haga que la honestidad es fuente de felicidad. Padre Dios, reduce, te lo ruego, el egoísmo que hay dentro de mí. Haz que cese mis críticas de las faltas ajenas, que cuando la ira trate de dominarme, me ayudes. Padre Dios, ayúdame a contener mi lengua y que más bien tenga palabras de estímulo. Padre Dios, ayúdame a tratar a mis hijos conforme a sus edades y no permitas que de los menores exija el criterio y normas de vida de los adultos. Padre Dios, no permitas que les robe las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad, de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Padre Dios, prohíbeme que los agreda física o verbalmente con el pretexto de corregirlos, por el contrario, que siempre tenga para ellos tiempo, abrazo y poder siempre escucharlos. Padre Dios, permíteme el poder satisfacer sus deseos justos, pero dame valor siempre de negarles un privilegio que sé que les causará daño. Padre Dios, hazme tan justo que encuentren en mí solo eso que buscan, un buen Padre como lo demostraste con tu Hijo Jesús. Feliz Día del Padre.